hola hola mis queridos dibujantes cómo están espero que muy muy bien el día de hoy traemos por aquí un ave un búho y entonces pues sería creo la segunda vez que llevamos aquí en el canal ok bueno yo por aquí estamos dando forma a la cabeza ellos tienen como dos penachos a los lados de la cabeza que parecen como orejas los penachos de plumas aunque siguiendo esa línea el penache hacia abajo están los ojos y ellos tienen una mirada muy muy fuerte muy si se quiere intimidante los ojos grandes para poder ver en la oscuridad casar en la oscuridad y todo eso por aquí le damos forma a los penachos que tiene más o menos esa esa figura no es que sea un búho kawaii ni realistas sino ahí término medio para tener una idea digamos acabada de esta ave una vez de rapiña casa en la noche de hábitos nocturnos porque seguimos dándole forma al cuerpo tiene más o menos esa forma y las alas las alas un poquito más afuera y seguimos por aquí dando forma a la otra a la izquierda y aprovechar para agradecerles a todos ustedes por estar aquí por compartir estos vídeos por aprovecharlos para aprender un poquito cada día si los están aprovechando me comentan por favor si necesitan algún dibujito en especial me lo hacen saber también en los comentarios por favor bueno aquí le hicimos la ramita las patitas del búho y la ramita donde está el sujeto donde está el parado y nos faltaría solo la cola ya y con la cola completaríamos este búho los huevos tienen una especie de auréola así alrededor de los ojos y le relleno ahora sí las pupilas y los ojos para que se vea un poquito un poquito mejor pues ya sombreado de arriba hacia abajo aclarándonos más con arriba y un poquito más claro se le da un buen efecto a los ojos no sé si notan el efecto para que el ojo se vea más real son pequeños tips que uno va aprendiendo por ahí en el camino como el reflejo de la luz dentro del ojo ok bueno de esta manera estamos terminado el tutorial si les gusta me ayudan con un like por favor comenten compartan muchas gracias por estar aquí que dios los bendiga chao 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 chao